8.22 de la mañana con Agustín Vicio, hablamos de los temas legislativos, lo que hacemos los jueves es de alguna manera marcar una agenda. Agustín y el viernes repasar a ver qué ha sucedido, ¿no? Bueno, ¿finalmente habemos presupuesto? Exactamente, Chavo, hubo presupuesto, se aprobó finalmente en la Cámara de Senadores, en la Cámara Alta de nuestra provincia. Se terminó aprobando unánimemente, no hubo problemas. Recordemos que el escollo no estaba allí en el Senado porque, como venimos contando, en noviembre del año pasado se había aprobado en el Senado, fue girado de diputados y algunos inconvenientes entre la oposición y el Ejecutivo Provincial hicieron que se demore. La semana pasada, acuerdo mediante, la oposición le dio el ok y se aprobó en diputados y por ese motivo es que este jueves hubo un acuerdo. Horas antes de la sesión hubo alguna incertidumbre sobre lo que iba a terminar pasando con el presupuesto, pero fue el ministro de Economía allí, a Walter Agosto, habló con parte de la oposición, también con parte del bloque peronista no oficialista, por decirlo de alguna manera, y se cerraron todos los acuerdos y horas más tarde terminó siendo aprobado este presupuesto 2022 que ya le da una especie de vía libre por ahí al gobierno y empezar a destrabar ciertos aspectos que no podían desarrollarse justamente por la falta de esta ley de leyes, como suele llamarse habitualmente. La sensación que queda es que después de aquella reunión donde participaron tres de los ministros, creo que fueron Agosto, Arena y Corach, es como que la puerta quedó abierta al acuerdo y a partir de allí se allanó el camino. Sí, recordemos que durante el mes de enero estuvo bastante frenado este acuerdo, empezando ya febrero se empezó a encaminar muy lentamente y esa reunión que fue un día lunes, como vos bien mencionás, estuvieron los tres ministros por ahí más importantes a nivel político que tiene la gestión perotista y con la oposición y parte también de los bloques que conforman el oficialismo, se terminó destrabando y finalmente diputados, que es por ahí la Cámara que más inconvenientes políticamente le genera al gobierno terminando el aval para que finalmente el día de ayer el Senado sancione definitivamente esta ley. Ayer mirábamos la legislatura de Santa Fecina para ver el tema presupuesto, mirábamos el Congreso Nacional para ver el tema acuerdo con el FMI. Sí, exactamente, aquel que estaba atento a la cuestión política, por un lado tenía lo que estaba pasando en el Palacio Legislativo Provincial, pero también lo que estaba pasando en el Congreso, porque en el Senado se dio una sesión de casi nueve horas. ¿Qué pasó allí? Bueno, se terminó aprobando con una mayoría especial, lo que es el acuerdo por la refinanciación de la deuda que tiene nuestro país con el FMI. Bueno, algunas perlitas terminó dejándose. Se terminó aprobando por 56 votos favorables, 3 abstenciones, perdón, 13 votos negativos y 3 abstenciones. La mayoría de los votos negativos fueron de parte del bloque oficialista, aquellos y aquellas legisladoras que responden a lo que es el espacio del kirchnerismo, lo que representa por ahí Cristina Fernández de Kirchner, y las abstenciones fue solamente una de la oposición y el resto también de esta parte del bloque. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, esta ley ya fue aprobada, porque recordemos que la semana pasada el diputado le dio el ok, ahora la sancionó definitivamente el Senado y ya fue promulgada. Por eso el apuro del gobierno es que evitar llegar a la fecha límite de la semana que viene, que es cuando se cancela la deuda y Argentina debería pagar. Esto evita el default, según dicen fuentes del gobierno, y de esa manera se podría empezar a encaminar, según también afirman desde el Ejecutivo Nacional, la cuestión económica. Esto va atado también, Chavo, a esta, entre comillas, guerra contra la inflación, que así determinó... Empezó hoy. Exactamente, ya empezó, hay que ver a qué hora, si ya arrancó o no, pero eso había dicho el presidente, se espera que para la tarde, tardecita, dé algunos indicios y mediante, no se sabe si va a ser una cadena nacional o no, anuncie lo que va a ser un plan económico, algunas medidas que dicen que puede ser bastante fuerte para frenar la suba de lo que fue, por ejemplo, el 4,7% inflacionario que tuvimos durante el mes de febrero. Gracias, Agustín. A vos, Chavo. Agustín Vicio con nosotros en la mañana de Buen Santa Fe.